Escándalo en el clan Kardashian por una infidelidad Escándalo en el clan Kardashian por una infidelidad Tristan Thompson, la pareja de Chloé, la engañó con la mejor amiga de Kylie, Jordan Woods Fuentes cercanas a la familia aseguran que están juntos hace más de un mes. Los detalles, en la nota. Son tiempos difíciles para la familia Kardashian. Chloé ha sido nuevamente engañada por su pareja, el deportista Tristan Thompson. . Pero la tercera en discordia no es una desconocida, sino la mejor amiga de la hermanastra de Chloé, Kylie Jenner, Jordan Woods. . Thompson viajó a Los Ángeles para encontrarse con su pareja y madre de su hija en San Valentín, pero el domingo 16 se fue de fiesta y pasó la noche con Woods, según indica TMZ. . Una fuente cercana a Thompson aseguró a The Hollywood Unlockhead que el romance entre el deportista y la joven no fue solo de una noche, sino que están juntos más de un mes. . Apenas Chloé se enteró del engaño, confrontó a la chica y habría finalizado su relación con el padre de su hija. . La amistad entre Woods y Kylie Jenner era de las más cercanas. . . Las Kardashian le abrieron las puertas de su casa y hasta la joven multimillonaria le prestó una de sus mansiones para que viva en ella. . . Tras la traición, Jenner le pidió que se fuera de su casa. . . . No es la primera vez que Tristan Thompson está acusado de engañar a Chloé. . . . El deportista había sido visto con varias mujeres días antes de que su mujer diera a luz a su hija Trúe. . . . . . . Tristan Thompson, la pareja de Chloé, la engañó con la mejor amiga de Kylie, Jordin Woods. . Fuentes cercanas a la familia aseguran que están juntos hace más de un mes. Los detalles, en la nota. . 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 No es la primera vez que Tristan Thompson está acusado de engañar a Chloé. . . El deportista había sido visto con varias mujeres días antes de que su mujer diera a luz a su hija True. . 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 Tristan Thompson, la pareja de Chloé, la engañó con la mejor amiga de Kylie, Jordin Woods. . . . Fuentes cercanas a la familia aseguran que están juntos hace más de un mes. Los detalles, en la nota. . . . . Son tiempos difíciles para la familia Kardashian. Chloé ha sido nuevamente engañada por su pareja, el deportista Tristan Thompson. . . Pero la tercera en discordia no es una desconocida, sino la mejor amiga de la hermanastra de Chloé, Kylie Jenner, Jordin Woods. . Thompson viajó a Los Ángeles para encontrarse con su pareja y madre de su hija en San Valentín, pero el domingo 16 se fue de fiesta y pasó la noche con Woods, según indica TMZ. . Una fuente cercana a Thompson aseguró a The Hollywood Unlockhead que el romance entre el deportista y la joven no fue solo de una noche, sino que están juntos más de un mes. . Apenas Chloé se enteró del engaño, confrontó a la chica y habría finalizado su relación con el padre de su hija. . La amistad entre Woods y Kylie Jenner era de las más cercanas. . . . Las Kardashian le abrieron las puertas de su casa y hasta la joven multimillonaria le prestó una de sus mansiones para que viva en ella. . . Tras la traición, Jenner le pidió que se fuera de su casa. . . No es la primera vez que Tristan Thompson está acusado de engañar a Khloé. . . El deportista había sido visto con varias mujeres días antes de que su mujer diera a luz a su hija Trúe. . 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 Gracias por ver el video.